Última hora, el diario de Cooperativa está llamando. La noticia de este minuto indica que el senador de la UDI, Jaime Guzmán Errazuriz, fue víctima de un atentado extremista en el sector oriente de Santiago. Primero de abril de 1991, Jaime Guzmán, el hombre fuerte de la derecha, ideólogo de la constitución de 1980 y férreo defensor del general Pinochet, agoniza en el hospital militar. Por lo menos una persona de su misma sangre tiene que entrar a saber qué pasa. La confusión que se vive en el hospital militar de Santiago se multiplica en todo el país. Jaime Guzmán había recibido amenaza en los últimos días. Jaime Guzmán pensaba siempre que estaba expuesto a amenaza. El atentado se concreta en el frontis de la Universidad Católica, el lugar donde Jaime Guzmán estudió Derecho, consolidó su espiritualidad y en cuyas aulas entusiasmó a un grupo de jóvenes con su oratoria directa y sin concesiones. El actual gobierno es esencialmente mediocre. La mediocridad es el signo más característico de los hombres y partidos que hoy nos gobiernan. Años después, el programa Requiem de Chile recrea lo que sucede ese lunes, primero de abril de 1991. Al caer el sol, el senador Jaime Guzmán camina por los pasillos de la Universidad Católica. Acaba de terminar su clase de derecho constitucional. Se dirige al estacionamiento donde lo espera su chofer. Se cruza con dos hombres. Los encuentra sospechosos. Cambia de rumbo, pero nada le sirve. Su destino ya está atrasado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Son las 18 horas y 27 minutos. Su auto se detiene frente al semáforo en rojo afuera del Campus Oriente. Es el momento decisivo. En ese momento salen de detrás de un equipo de diario y disparan contra el vehículo. A muy corta distancia. Corren al centro de la calle y desde esta posición disparan a dos manos en dirección al parabrisas trasero. Extra de Tele13. Una mala noticia. El senador Jaime Guzmán Razzuri acaba de fallecer hace algunos minutos cuando estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Fue verdaderamente muy impactante para todos nosotros. Fue un golpe muy fuerte. Fue una muerte muy brutal. Fue una muerte muy injusta. No es solo el impacto de la muerte de alguien con quien uno ha construido, ni de alguien a quien uno le tiene una admiración como por su liderazgo. Fue mucho más el dolor del amigo que el impacto del político. El presidente Elwin ve cómo el clima de reconciliación que él quería construir con el informe RETI es empañado por este atentado. Fue una de las crisis que me tocó vivir, tal vez la más dolorosa de mi gobierno. El asesinato del senador Guzmán significó un hecho lacerante en el proceso que se estaba viviendo y que era difícil y complejo. Estas circunstancias nos llevaron a mi colega y amigo, el ministro de Defensa de la época, Patricio Rojas, a presentarle al presidente la renuncia a nuestros cargos. Pero el presidente entendió que esto era una responsabilidad que no correspondía que se nos fuera adjudicada y por eso no aceptó y seguimos encarando las responsabilidades que nos había entregado. 4 de abril de 1991, una multitud apostada fuera de la iglesia reacciona ante los representantes de todo el espectro político que acuden al funeral. ¡Viva, silencio, silencio! El asesinato de un senador de la república demuestra el grado de agresividad que tienen estos caballeros terroristas. Y bien claro, asesinato no es muerte como dice por ahí. Un hecho de esa naturaleza era reabrir las heridas, era volver al pasado. Fue un acto muy pernicioso para el proceso de redemocratización del país. ¡Viva, silencio!